... transmitiendo desde Puebla de Zaragoza, México, en la Colonia La Paz, Colonia La Paz. Y este, bueno, desde la Tierra, somos el tercer planeta del Sistema Solar y estamos en la Vía Láctea. Bueno, por si no escuchan los extraterrestres... No, en una esquina de la Vía Láctea. En una esquina de la Vía Láctea. En una esquina de la Vía Láctea. Por si no escuchan los extraterrestres. Saludos a todos los reptilianos. Que ahorita les voy a decir algo a la gente. Gente que conoce un poquito y que les gusta este tipo de cosas. Si estamos en una esquina de la Vía Láctea, si somos el tercer planeta, ¿cómo carajo es que vemos completo toda la Vía Láctea? Eso es imposible. Muchas de las cosas que nos dicen son mentiras. Bueno, es que esa foto... No se ha puesto a pensar. Esa foto que vimos nosotros ahí, que se ve ahí. La tomó de otro sistema. La tomaron los extraterrestres y se la mandaron a la NASA para que nos pusieran... Eso, o sea, es buena onda. ¿No se ha puesto a pensar eso ahí? No, sí, sí. Que como si estamos en el tercer... Estamos en el tercer planeta de nuestro sistema solar, que está en una esquina de la Vía Láctea. ¿Cómo es que vemos toda la Vía Láctea? Bueno, hermana, recuerda que también Vishnu... Vishnu puede estar tomando las fotos. No, vemos toda la Vía Láctea y así nos refieren. Vishnu o Vanessa puede estarnos tomando fotos y enviárnoslas también. Guía e-mail. Sí, sí. ¿O no? Sí, ahora sí que es más creíble que vinieron a la Vía Láctea. ¿Qué Vishnu? ¿Qué Vishnu? ¿Qué? Nos tomó una foto. Bueno, seguimos en nuestro programa. Me sirve a la turista al estilo doctor Antonio Chávez, con la doctora Susy y sus contagiosas sonrisas. Bueno, vamos a seguir hablando. ¿Qué quieres decir de la molina? Ah. No, jabón de propóleo, Susy. Sí, es cierto. Ahorita Letita les va a decir esto. Pero déjenme decirle que contiene, la molina también sirve, por ejemplo, los aminoácidos que contiene dentro de esto, que es la metionina. Metionina. Sí, es el principal proveedor de azufre. Y esto que hace, evita los trastornos del, ahora sí que de la piel, en este sentido del cabello. A la gente que se le cae mucho el cabello, la molina les va a servir por este aminoácido que contiene y por el azufre y zinc que contiene. Ahora, jabón de propóleo para que la semilla. Ayuda a reducir los niveles de colesterol y reduce incluso la grasa del hígado. O sea, que... En el hígado graso. En el hígado graso y protege los riñones en los pacientes diabéticos. Evita que se deteriore más cuanto los riñones. Ya oyeron, amigos, que tienen o que comienzan con insuficiencia renal, a tomar moringa. Una tableta en el desayuno, una tableta en la comida del mediodía. Y antes de seguir hablando de los otros aminoácidos muy importantes en la nutrición como el triptófano, vamos a hablarle de que tenemos, ¿saben qué? Ya tenemos salvado, ya yogur, yogur natural, ya tenemos leche de soya. A la gente que nos pedía mucho la leche de soya, ya la tenemos, ¿sí? A partir de la una de la tarde pueden ir a conseguir nuestra leche de soya. Ya tenemos jabón de propóleo, pero del bueno, del que verdaderamente contiene una gran cantidad de propóleo que puede servirle mucho a los chicos que tienen acné. Barros y espinillas. Barros y espinillas. Para el que tiene hongos en los pies. También. Ya tenemos, incluso para las heridas infectadas. Heridas infectadas. La bala, eso como la úlcera varicosa. Úlcera varicosa. Forúnculos, todo ese tipo de... Para la infección vaginal crónica. Para la infección vaginal crónica. Y si tú tienes la piel seca y quieres un jabón que no te reseque la piel, tenemos uno que es excelente con miel. Oye, está muy rico. Y el que tiene miel y leche, ¿no? Miel, leche de burra, te dije. Te digo que te estás cuidando re bonita y miras que estás lavando la carita y te ves de frío. Ay, Dios. Ojos, Tetra. Ándale. Fíjate, también tenemos un jabón que contiene el romero para el cabello, para la caída del cabello. Oye, sí es cierto. Y ya tenemos champú, champú para la caída del cabello, tanto que nos los han pedido que dejamos un tiempo de venderlo. Ya también tenemos champú para la caída del cabello. Créanme que es excelente. Durante años lo hemos vendido. Y cuesta muy, es muy barato. Cuesta muy barato. Que nuestros productos es de primera calidad. Eso sí los puedo decir. Sí, porque soy marca Doctor Antonio Chávez. Porque soy marca Doctor Antonio Chávez. Y bueno, tenemos muchas, muchas cosas que decirle de la Mónica. El tiempo se nos va. En verdad, una hora es poco para hablar de todas las propiedades que contienen. Sí, Susi, mira, nos quedan. Son once de la mañana, cincuenta y tres minutos. ¿Qué te parece si... Pero primero déjame darle esto. La señora Rosalía León Mora nos felicita por el programa y por hablar de las plantas medicinas. A sus órdenes. Vea, por favor, la invita a que nos vea, señora Rosalía. Ahí a través de YouTube, en mi canal, en el buscador de YouTube. Solo anote Doctor Antonio Chávez. Son más de 550 videos en donde usted va a tener acceso a toda la información científica. Y a nuestro programa de medicina naturista, yo tengo 30 años de experiencia en esto. Y comparto mi experiencia, la voy a conocer a todo el mundo. Para que a través de este, de este, mi canal, todo el mundo se entere, todo el mundo conozca. Compartimos esto y nosotros combinamos la ciencia. Ya que somos médicos, cirujanos y parteros. Eresados y titulados en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Susi, nuestro teléfono y consultorio, 248-8893. Mi celular, 2225-47-2289. Y te invitamos a que nos vengas a consultar el día domingo. Si no pueden, hoy viernes hasta las cinco y media. O mañana sábado igual hasta las cinco y media. El domingo, vengan a consultarse con nosotros. Les vamos a dar 30 años de experiencia. 30 años que nos van a ayudar a sanarte. Porque yo sé que somos tu solución. Podemos sanarte. Vamos a ayudarte a curarte o a controlarte. Pero al final de cuentas tú vas a salir con una sonrisa en la boca después de conocernos. Ven, ven a consulta. Haz tu cita al 248-8893. Susi. Así es. Bueno, vamos a ver. Sí, porque ya se nos está terminando el tiempo. Muchas gracias. Ya se terminó. Ahora sí que las llamadas. Si tenemos alguna llamada extra o algún número. Es el último minuto, el último segundo. Fueron como 30 llamadas más o menos. Tenemos como 30 llamadas más o menos. Les voy a dar los nombres para que nos quede un día. De los participantes. De los participantes. Víctor Manuel Grácidas. 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 Marina Cuellar. Natividad Izquierdo. Francisca Mendoza. Guadalupe Fernández. María Luisa Tapia. Almita. Ya sabemos que Almita. Maricela Adrián. Señor Antonio García. Edith Catalina. Anita Rivera. Ana Laura Gómez. Sandra Luz Jacome. Susana Holguín. Rosalía León. Felipe Frisby. Lourdes Solís. Vamos a dar. Ese te olvidó. Jaime Maussan también. Jaime Maussan. Aquí mandó una serie de fecha. Niurka Marcos. Niurka. Y el Chapulín Colorado. Este. Ay, ya se murió, pobrecito. A ver, la mano santa de Aline. La mano santa de Aline. Esa no nos va a mentir. Ahí está. Que saquen papelito el que ya quiera. A ver. Espérame. Se tiene que ver acá, hija. Sí, sí. Tienes que ver acá. Porque si no podemos. A ver, Aline. Le daba por qué. Tienes que ver. La gente no crea. Que es, es este. Le va a decir una noticia. A ver. A ver, aquí está. ¿La abro? Sí. Por favor. Tratá el número. Es Edith Catalina Morán Álvarez. Edith Catalina Morán Álvarez. Es la graciada de Monika. Y la esperamos aquí. Este próximo lunes. Para que aquí en Cabina. Le hagamos entrega. Y vía a internet. Que vea que realmente. De las promociones que aplica el doctor Antonio Chávez. Son verdaderamente efectivas. Y muy buenas. Así es que señora. Pues la esperamos aquí el próximo lunes. A partir de las 11 de la mañana. Aquí. Que nos llame el consultorio. Para que veamos bien la dirección. El número del consultorio. Es el 248-8893. O bien el teléfono del doctor Chávez. Que es el 2225-472289. Señora Edith. Ya tiene usted la moringa. Le vamos a dar. Créanme que con mucho gusto. Para que usted empiece a sentirse bien. Edith Catalina Morán Álvarez. Te doy la edita. El nombre. Ya. Perfecto. El costo de nuestro producto. Es de 400 pesos. Viene en un frasco. Con 200 capletas. Cada capleta tiene un gramo de producto. Te cuesta 400 pesos. Excelente. Está en venta. Solo en mis tiendas naturistas. Vean que lleve mi fotografía. Doctor Antonio Chávez. Todo el mundo me conoce. Por las fotografías que he hecho. Muy famosas de hace muchísimos años. Aquí puedes ver nuestros videos en YouTube. Vean el video en YouTube. Y en Facebook. Ahorita estoy subiendo. Parte de estos programas. En Facebook. Van a salir en mi página. A nombre de José Antonio Chávez. Acento en la A. V. Y Z. O también Doctor Antonio Chávez. En Twitter. También en YouTube. En todos lados. Estoy en todas las redes sociales. Solamente en Google. En el buscador. Anoten Doctor Antonio Chávez. Para buscar mi teléfono. Todo, todo. Todo. Menos fotos mías. No, pero además de acuerdo que hoy vamos a estar consultando. Gracias. Vamos a que nos visite. Hoy va a estar consultando el Doctor Antonio Chávez. La Doctora Susi. Y un amigo servidor. Aquí todos vamos a poder atender. Recuerda que estamos en Boulevard Norte. Boulevard Norte. Ahí junto a Casa de los Gallos. A un lado de la Farmacia del Ahorro. Ahí hay un piegas. Recuerda que hacia el lado derecho está la imagen corporativa. Doctor Antonio Chávez. Y te está señalando la flecha del niño con gracia. Donde nos encontramos. Nos encontramos en el local J. Consultamos a partir de las 12.30 y hasta las 5.30 de la tarde. De lunes a sábado. Domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Además visita nuestra tienda aquí en Puebla. En Boulevard Norte. Boulevard Norte. 36 Poniente. Dídeo de la Salud. Aquí en Puebla Capital. Es el 248-8893. Si vienes de algún municipio o de algún estado de la república. Llega a la central Capu. Sales por el acceso principal que da a Boulevard Norte. Caminas hacia el lado derecho. Y pasas la Falluca. Pasas Plaza de los Gallos. Y ahí exactamente nos vas a encontrar. Punto. Punto a Plaza de los Gallos. No dentro de Plaza de los Gallos. Punto a Plaza de los Gallos. Ahí en el local J. Y bien. Recuerda que yo soy amigo servidor Ignacio Pórez. Y te invito a que me visites allá en la Tisco de las Pórez. Estaré consultando a partir de las 10 de la mañana. Por la consulta médica en la entrevista gratis. Y con las promociones de la gota de solución autónica. Dos goteros por 150 pesos. Además también llevamos el servicio de neuropedia. Allá en la Tisco de las Pórez. En la 7 Sur 102. 7 Sur 102 local. Se entra a venir a la interés poniente. Líder de la Salud. Allá en la Tisco de las Pórez. 44-501-64. Bueno, nos despedimos y hasta el próximo lunes. Gracias por tu atención. Teléfono de mi celular. 044-2225-472289. Teléfono de mi consultorio médico naturista. Doctor Antonio Chávez. 2-48-8893. Gracias por tu atención. Y escúchanos el próximo lunes aquí. En tu programa. Medicina Naturista al estilo. Doctor Antonio Chávez. Gracias y hasta el lunes. Gracias.